... Muy buenas tardes a todos los palmeños y palmeñas que nos están viendo... ...hoy aquí contamos con la presencia de nuestra candidata número uno... ...por Unidas Podemos a las elecciones generales de este domingo... ...Martina Velarde, que es amiga, conocida, con la que queremos contar... ...y por supuesto también dar las gracias a Canal Palma de Río... ...como siempre por estar ahí para transmitir a todos los palmeños y palmeñas... ...los acontecimientos y cubrir cualquier rueda de prensa que tengamos. Bueno, pues bueno, estamos aquí como siempre desde yo creo que históricamente... ...reivindicando dos cosas que son fundamentales para Palma de Río... ...como es la problemática del sector cítricola, el problema que tenemos... ...ahora mismo con el precio de la naranja, que al final acaba repercutiendo... ...en los jornales, en los jornaleros y también en la cuestión de cercanía... ...que al final uno de los principales problemas que estamos viendo... ...ahora mismo en el Estado español, que es el de los pueblos rurales... ...se están vaciando, precisamente por la falta de comunicación... ...la falta de cercanías que tienen con otras ciudades, con sus ciudades capitales... ...y es una de las cosas que también llevamos reivindicando desde hace un tiempo... ...y bueno, queremos que ahora Martina, pues ahora también nos explique... ...cuál medida van a tener de competencia estatal... ...que podamos cambiar si votamos a Unidas Podemos. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación... ...un saludo a toda Palma, encantada de estar aquí además con el compañero Jesús... ...con respecto a la problemática que decía el compañero, desde Unidas Podemos... ...hemos visto que en Córdoba, es evidente que las inversiones... ...que se han ido haciendo por los distintos gobiernos de turno... ...no han sido en ningún momento beneficiando ni a Córdoba ni a su provincia... ...hemos visto como las inversiones han sido para un tramo de AVE... ...de Sevilla a Málaga, de un par de kilómetros... ...en los que se quería invertir por parte del PP, treinta y tantos millones... ...y Pedro Sánchez seguía también en las mismas con otros once millones... ...y nosotros decimos que todos esos millones de euros... ...no pueden ser para un tramo que además no deja viajeros en Córdoba... ...y que además es un transporte que solamente es accesible para unos pocos... ...nosotros apostamos por que las inversiones para Córdoba... ...sean para las reivindicaciones históricas de los pueblos... ...que como decía mi compañero Jesús, se están vaciando... ...porque no hay conexiones y la gente o se va a estudiar fuera... ...o se va a trabajar fuera pero no puede volver a su pueblo... ...tiene que irse fuera a vivir... ...estamos aquí, la estación por eso... ...queremos una inversión para la cercanía de la petición histórica... ...Palma del Río, Villa del Río... ...y que se conecten también con las ciudades... ...y una de eje de norte-sur... ...por otra parte, una problemática también... ...que se está dando en toda la campiña... ...es el problema de los precios de los cítricos... ...bueno, y los precios agroganaderos... ...hay un libre mercado salvaje... ...y unos tratados europeos que... ...con Sudáfrica, con Egipto o con Marruecos... ...es que además, en unas condiciones de trabajo... ...de la gente que trabaja allí... ...muchísimas más precarias... ...y con unos controles de sanidad más deficitarios... ...estamos viendo como nuestros agricultores... ...están incluso vendiendo sus productos... ...incluso por debajo del costo... ...por lo tanto, creemos que es una de las medidas... ...más importantes que hay que tomar... ...porque además eso es una cadena... ...y lo mismo que a los productores les cuesta mucho... ...porque no lo ganan... ...eso también tiene que ver con los convenios colectivos... ...con los trabajadores y al final es una cadena... ...entonces esas son nuestras propuestas para Palma... ...para las zonas rurales... ...queremos que no se vacíen... ...que la gente tenga empleo en los pueblos... ...y se pueda quedar en su pueblo si quiere... ...y que si se marcha, sea solamente porque quiere... ...pero no por necesidad... ...y agradeciendo mucho esto... ...si tenéis alguna pregunta más o si queréis algo... ...no, por bajarlo yo creo que es necesario... ...seguir la línea coherente del trabajo... ...tanto a nivel de las Cortes Generales... ...como a nivel local... ...nosotros ya llevamos repitiendo... ...y bueno, y uno de los estudios que hacían a nivel local... ...el propio ayuntamiento que decía que de aquí a 10 años... ...vamos a perder a 500 jóvenes... ...sobre todo mujeres, bien formadas... ...en los próximos 10 años, menores de 35 años... ...esto tiene que tener un traslado... ...y tenemos que tener una visión hacia dónde queremos caminar... ...y nosotros como desde Unidas Podemos... ...desde Podemos, lo que venimos reivindicando desde lo municipal... ...hasta en las competencias generales del Parlamento... ...es que queremos unos municipios que estén llenos de jóvenes también... ...que estén llenos de vida, que estén llenos de posibilidades... ...y eso también tiene que ver con el Cercanía... ...y lo que no podemos hacer es que... ...se han ido invirtiendo y no solo el Partido Popular... ...sino también el PSOE, ¿no?... ...en una red de AVE que al final repercute... ...en las minorías sociales... ...y no en un Cercanía que al final tiene una repercusión más de mayoría social... ...o en un aeropuerto sin aviones... ...por supuesto... ...entonces las inversiones al final no benefician nunca a la gente de a pie... ...ni de toda la provincia de Córdoba, ni de Córdoba... ...entonces dejemos ya de que unas inversiones de Córdoba... ...solamente sean para que beneficie a Sevilla, a Málaga... ...o a un aeropuerto que no tiene aviones... ...apostemos por nuestra gente. Pues muchas gracias. Muchas gracias.